El mundo es de luta y astuta, hay vírgenes y prostitutas, ricos, pobres, castelleras, otras bonitas, triunfales, sacerías, las portas de ganas y patas, caballos, de tira, de castigar, hay muchos animales, con muchas mentes, son las fuerzas y locos de mentes. Un punto es de distancia, igualdad, es sorprendente, de castigar, sanidades, eternidades, horizontales, edificares y diagonales, de ruedas y fracasos, accidentales, de barrios, trofeos, copas mundiales, en el mundo hay pichas, rinas y proteínas, marihuana, extasión, sin cocaína, hay árboles, ramas, hojas y flores, hay muchas montañas, recordarles que en el mundo hay desilusiones y vividas, en pruebas, salinas, de muchas pedidas, hay agentes, hay amicidas, hay muchas copas y focas conmigas, hay gobernantes y presidentes, hay ojo fría y agua caliente. Un punto es de distancia, igualdad, es sorprendente, hay seis mil millones de habitantes, extraordinarias, gente elegante, pero, 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 hay nadie como tú, hay nadie como tú, mi amor, hay nadie como tú. Hay nadie como tú, hay nadie como tú, mi amor, no hay nadie como tú. El mundo siempre se mueve en la tierra, hay que el oxígeno, hay que se guerra, el sol y la luna nos da la energía, y el sol y la luna nos da la energía, y el sol y la luna, hay gente que reticita lo que dice, hay mucha gente que se contradice, hay aliados y aliados marinas, hay queridos italianos y carnicerías, hay tragos amargos y de losinas, hay enfermedades y medicinas, hay goles y yo sexual, dancheras vacías, hay masadores de colombia, hay religión, hay ateísmo, hay capitalismo y comunismo, Que nos parecemos, no somos los mismos Qué tells me, no hay nada como tú No hay nada como tú, mi amor No hay nada como tú No hay nada como tú No hay nada como tú, mi amor No hay nada como tú Hay otra mujer pictures see the sun El sexo de pop, sexo en la cama, sexo sin roba, sexo en tu cama Se encontraba creada, escribe el drama, baila de inconsciplicidad Existen llamados, que nadie protesta, muchos preguntan, votan en cuenta Vente valiente, vente con miedo, vente que curva un momento, no veo Vente parada, vente en la cara, vente soñando, vente en el suelo Vente que nace, vente que muere, vente que orva, vente que quiere En este mundo hay muchas veces que veo, veo, veo Bailaré como tú, bailaré como tú, mi amor, bailaré como tú ¡Bailaré como tú! ¡Bailaré como tú, mi amor, bailaré como tú! ¡Bailaré como tú! ¡Bailaré como tú, mi amor, bailaré como tú! ¡Bailaré como tú, mi amor, bailaré como tú! ¡Bailaré como tú, bailaré como tú! ¡Bailaré como tú, bailaré como tú! ¡Suscríbete al canal!